Arpa Maestro Al norte de Sudamérica Orillas del mar Caribe Dios derramó su gracia Su amor y su belleza Y bendijo esta tierra, tu tierra, mi tierra Y bendijo esta tierra, tu tierra, mi tierra Mil gracias yo te doy Por dejarme nacer en este paraíso Mil gracias doy a ti Padre del alma mía Por darme el beneficio De poder admirar Al canaima imponente Los andes majestuosos Y el calor de su gente La planicie llanera Con garzas y palmeras Mil gracias yo te doy Por nacer en Venezuela Tierra de hombres y mujeres luchadores Madre que pare a brillantes pensadores Ejemplo para el mundo y luz de las naciones Tierra de hombres y mujeres luchadores Madre que pare a brillantes pensadores Ejemplo para el mundo y luz de las naciones Gracias, hoy te doy gracias Gracias por nacer en esta tierra Gracias, hoy te doy gracias Gracias por tener mi alma llenera Tierra de hombres y mujeres luchadores Tierra de hombres y mujeres luchadores Madre que pare a brillantes pensadores Ejemplo para el mundo y luz de las naciones Gracias, hoy te doy gracias Gracias, hoy te doy gracias Gracias por nacer en esta tierra Gracias, Señor, hoy te doy gracias 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 ¡Gracias!